A denuncias recibida de que el desayuno escolar estaría en mal estado, la Unidad de Defensa al Consumidor, el Viceministerio de Defensa al Consumidor, CEDES y SENASAC se trasladaron a la Unidad Educativa Mario Creaga, en la zona sudeste de nuestra ciudad, donde se verificó que el desayuno estaba en buenas condiciones y que el lugar donde se prepara el desayuno escolar rinde las condiciones, así indicó el sargento Siles, director de la Unidad de Defensa al Consumidor del municipio. Denuncias que hemos recibido, que el desayuno estaría en mal estado, pero hemos venido inmediatamente con la señora Viceminista, que también está presente acá, de SENASAC también está, los de CEDES también están presentes acá, una coordinación que estamos haciendo, más que todo entre autoridades, para hacer las ordenadas municipales y garantizar más que al consumidor. Entonces, estamos verificando acá en estos momentos que el desayuno está en buenas condiciones, vemos las dos con leche, entonces están viendo acá también las dos y el chocolate donde se ve, más que todo, a la fecha de vencimiento. Entonces, lo más importante, ¿no?, que el trabajo que estamos haciendo es transparente, dentro de la norma que se ha establecido con la señora Viceministra. Y también estamos verificando, ¿no?, que la limpieza y la higiene rinde las condiciones, está adecuado y apto, más que todo, para el consumo en este sector del reino escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!